¡A 3, Cata! ¡Está el Chi! ¡Sí! ¡Para, para, para! ¡No quiero que lo ganen, Cata! ¡No quiero que lo ganen, Cata! ¡No quiero que lo ganen, Cata! ¡Muy por rápido! Bueno, soy sincero, Cata. Soy sincero. 7, 8... ¿Cómo? ¿Cómo? Siete nerviosos ya. Y bueno, tenés que elegir un... Es así el juego. Te estás ganando el mejor premio del mundo, o sea... Y bueno... 7, 8, 9. Si lo ganás, me enojo. Si lo ganás, me enojo y se termina el programa acá. No lo hacemos más. ¿Cuál es el final del programa? ¡Nueve! 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 ¡El nueve! ¡Oh! Vale, mirame. Me mato, eh. ¿Sabes que lo metió? Ay, por favor, que no gane, Cata. ¿Sabes lo que hizo mi niño? No quiero que gane, Cata. Esme. ¡Yo quiero que sí gane! ¡Ay! ¿Por qué sos tan buena? Yo no quiero que gane, Cata. A ver... ¡Cata! ¿Se lleva el tocadisco? ¡Me mato, eh! ¡Real me mato! ¡Me mato, eh! ¡Me mato! 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 ¡Está en el nueve! ¡Está en el nueve! ¡Está en el nueve! ¡Oh, no! A ver... ¡Me mato, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Toma!